El Bailable se puede definir como un grupo de música para bailar. Es lo antagónico al nombre, pero sí, es un conjunto de amigos que hace años, hace 10 años, ya está trabajando día a día para hacer a la gente bailar. En principio empezó siendo temas de música colombiana, de la cumbia colombiana, como tratando de ir, haciendo cumbia, ir como a esas raíces. Y obviamente con el transcurso de los años también, como que también fue tomando un toque, digamos también uruguayo, porque también le fuimos imprimiendo como una cierta impronta nuestra justamente. Primero que nada, música tropical en Montevideo, hay que hacer una diferencia entre Montevideo y el interior. Es más que nada plena. En Montevideo se rescataba la música plena puertorriqueña, más que nada. Estaba llevada a los instrumentos que llevaron a encontrar esos músicos acá ya por la década del 60, ¿no? En cambio nosotros lo que hacemos es cumbia con un sonido colombiano, rescatando las raíces colombianas, sobre todo de la cumbia orquesta, aquella cumbia que hacía Lucho Bermúdez, que es un gran referente para nosotros. Y está, sobre todo eso, ¿no? O sea, si bien somos música tropical, no formamos parte de esa movida tropical de la plena hecha a la uruguaya. En el primer toque había tres temas, en Bailales había tres temas y los lupeó continuamente. Así que hicieron un show largo con tres temas y la gente se gozaba. Hubo una fiesta en El Río, en Santiago Vásquez, que fue especial por la cantidad. Era un público enorme. Después tuvimos, también tuvimos muchos toques acá en Montevideo, en calle, que es lo que creo que puedo hablar en representación ante toda la banda, que es de lo que más nos gusta tocar en la calle para mucha gente. Y eso tuvimos la fortuna de tener varios. Y hay que rescatar los toques de la fiesta Inbailable, que tiene su frutillita. Bueno, tiene un condimento especial. Sí, sí. Porque estamos preparando un fiestón que no es una fiesta más, sino que son los 10 años de la banda. Entonces va a ser, no solamente va a tener el aporte enorme que van a dar los invitados, que van a ser Martín Buscablia, Papina de Palma y Nacho Vigorta, sino que también va a tener todo ese condimento de preparar un repertorio especial para conmemorar toda la historia de la banda. Entonces va a ser especialmente emotiva quizás para nosotros y especialmente bailable.